Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta cómo la cultura puede sí ayudar a la memoria, no repetir errores históricos, pero tampoco la cultura es suficiente, pero se sabe, porque se sabe por ejemplo, que estaban nazistas que tenían una grandísima cultura, el mismo Wagner, que era un genio de la música, fue antisemita, entonces no basta la cultura, luchar contra el racismo, contra la incomprensión, contra el miedo por los demás, por los migrantes por ejemplo, es algo que se debe hacer cada día, cada uno con el recuerdo, pero también con la acción cotidiana, también participar y atender en conciertos es una acción cotidiana, entonces disfrute este día, soy muy orgulloso, muy feliz, agradezco muchísimo la buena coordinación y la buena cooperación entre las instituciones italianas, la Tante de Iguero, por supuesto, el Instituto y la Academia de Florencia, gracias al Castillo de Isocultenberg, a su director y bueno, buen día a todos, gracias. Aplausos